¿Qué es la costanera de la provincia de Corrientes? ¿Qué es la costanera de la provincia de Corrientes? ¿Qué es la costanera de la provincia de Corrientes? ¿Qué es la costanera de la provincia de Corrientes? ¿Qué es la costanera de la provincia de Corrientes? ¿Qué es la costanera de la provincia de Corrientes? ¿Qué es la costanera de la provincia de Corrientes?